¿Quieres pagar hasta un 30% menos en tus tarjetas de Playstation, Xbox o Nintendo? Visita eneva.com o descarga su app. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Las tarjetas más baratas están en Eneva. Si estás interesado, visita el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Como bien sabéis, si estuvisteis al tanto a las redes sociales en el día de ayer, Platinum Game, su presidente, se ha ofrecido a ser comprada. De hecho, incluso ha puesto algunos ejemplos de la compra de Activision Blizzard y, por supuesto, que la línea roja que tienen ellos para ser comprada, la que nunca debería ser rebasada, es su independencia, es decir, su libertad creativa. Que si esto se mantenía, realmente habría muchísimas posibilidades de llegar a un acuerdo. Encima, hemos visto a lo bueno de Phil Spencer que se ha confirmado su estancia en Japón y algunas otras especulaciones que apuntan a que Xbox pudiera comprar, pudiera adquirir esta compañía que realmente sería la guinda del pastel ya que Xbox necesita, vamos a decir, músculo en Japón y más allá de Ninja Theory, ningún otro estudio puede cosechar títulos de ese género tan especial como es el Hakan Slash. En la segunda parte del vídeo, es decir, en el tema estrella, profundizaremos en todo esto pero ahora es el momento de colocarnos con las genios imprescindibles de las últimas horas. Y es que los compañeros de Capcom han lanzado por sorpresa una web que anticipa el anuncio de un nuevo proyecto. La compañía japonesa se ha limitado a colocar una cuenta atrás que no se emplaza hasta el próximo 21 de febrero o 20 de febrero, en horario japonés, la página no deja ninguna pista aparente. Pero yo personalmente, si me preguntáis a mí, oye Ken, ¿qué desearías que fuera? ¿Qué te gustaría que fuera? Y por supuesto, dentro de las lógicas que puede ser, puede ser el videojuego que os pongo en pantalla pero su versión Remain. Como bien sabéis, dentro de los Resident Evil ahora mismo se están alternando las versiones Remain como puede ser el 2 y el 3 con las versiones, digamos, numeradas que van evolucionando como puede ser el 7 y el 8. Y ahora tocaría el 4 Remain siempre y cuando nos saltemos el code de Verónica que es algo que, por desgracia, parece que así será. Sea como sea, el 20 de febrero o el 21 saldremos de dudas respecto a lo que es este nuevo proyecto. Seguimos, los responsables de Crossfire X piden perdón por el estado del juego. Sorbo, productor ejecutivo de Crossfire X, se disculpa por los fallos del mismo. No hay excusa para esto, por lo que quería hacer una disculpa personal. Es totalmente cierto, este videojuego ha salido fatal. Como bien sabéis, Crossfire básicamente es un título que ya tiene un multijugador gratuito en el mundo de PC ha dado el salto a consola y tenía una especie de pacto con Xbox que iba a ayudar un poco para que la campaña que iban a hacer, co-desarrollada por Remedy, es decir, no es un estudio, vamos a decir, poco conocido o un estudio que no vaya a tener una reputación para hacer un gran proyecto, ¿no? Pero la campaña, presumiblemente, con un acuerdo con Microsoft, llega a lo que sería el Xbox Game Pass, ¿vale? Pues ha sido este videojuego un lanzamiento muy malo, ha sido muy malo, ya no solo en el apartado multijugador, realmente decepcionante y teníamos que decirlo, por supuesto, también en el canal, no todo lo que sale tiene que ser bueno, pero también es cierto que muchísima gente por ahí le ha intentado colocar la mochila de este mal lanzamiento a Microsoft al efecto Game Pass y esto es totalmente incorrecto. Hemos tenido juegos como Psychonauts, hemos tenido juegos como Forza X, hemos tenido juegos como Halo, hemos tenido muchos juegos bastante potentes que han llegado ya uno al Game Pass, que sí que han estado desarrollado por estudios de Xbox y evidentemente Crossfire X sí que es cierto que su lanzamiento ha sido muy accidentado, pero yo personalmente, humildemente, no se lo colocaría a la mochila de Xbox. Vamos con buenos lanzamientos y es aquí donde Horizon Forbidden Boys tiene una crítica muy buena, muy positiva, en lo que sería el feedback de la gente que lo ha podido jugar. Evidentemente, como bien sabéis, en este canal no me centro en las notas, ¿vale? Me prefiero centrarme en las letras del feedback, aún así las notas son altas, ¿vale? Dicho esto, quiero leeros un pequeño fragmento de conclusiones de 3D juegos, en el cual me parece bastante significativo respecto a lo que es este videojuego. Por supuesto, si todo va bien, el fin de semana lo podré jugar, yo os podré traer mis impresiones profundas de primera mano, pero de momento tenemos que conformarnos con el feedback que nos llega de gente privilegiada que ha podido jugar al juego de manera anticipada. Creí que Horizon Forbidden Boys sería una secuela digna que ampliaría el esquema de su primera parte, pero este juego hace algunas cosas muy especiales. Se acabaron las animaciones genéricas para las abundantes conversaciones clásicas del RPG y los mundos abiertos. Las miles de líneas de diálogo poseen canturas de movimiento y facial únicos para cada conversación, sin repetir gestos ni animaciones hasta en la misión terciaria más irrelevante. Bueno, esto en lo personal me parece un paso adelante significativo, porque como bien sabéis, los videojuegos, los RPGs, ¿no? Que tienen tantos textos, tantos textos y tantos diálogos, pues evidentemente cuando vemos a los diferentes personajes hablando, pues tienen un comportamiento muy robótico y muy repetitivo, ¿no? En este caso nos dicen que no, que ha habido una captura de movimientos espectacular y que no se va a repetir ningún movimiento. Esto lo quiero ver yo porque suena muy interesante. Seguimos. Muchas de sus misiones secundarias tienen un desarrollo jugable, cuidado y personal, con escenarios y situaciones dedicados solo para ese momento. Su historia es más épica, pero menos personal. Posee buenos momentos y algunos personajes muy conseguidos gracias a la implementación de una base que recuerda a la fórmula más EFED. Pero creo que era difícil estar a la altura de las revelaciones externas e internas de Zero Dawn y el videojuego lo consigue. Resumiendo, es un paso adelante, según nos comentan, desde el feedback que nos llega de este videojuego. Y esto es importante, ¿no? Si algo yo quería hacer, digamos, con estas secuelas que van a venir de la mano de PlayStation es exigencia. Os lo explico. En PS4 para mí, y me quito el sombrero, como la compañía PlayStation consiguió sacar muchas propiedades intelectuales nuevas muy interesantes. Ya no solo Horizon Zero Dawn. Podemos decir lo mismo de Gozo Sushima, podemos decir lo mismo incluso de Days Gone. Lástima que parece que no se vaya a desarrollar dicha secuela. Podemos decir lo mismo de unas cuartas. Un paso adelante muy significativo respecto a lo que son estas nuevas propiedades intelectuales con unas compañías desarrolladoras que se han reinventado. Ahora bien, sabemos que vamos a tener muchísimas secuelas. Es una opiedad, ¿no? Yo quería un paso adelante en dichas secuelas. No quería simplemente una versión 2.0 de los juegos, digamos, que triunfaron en PS4. Quería que me dieran algo más, que me aportaran algo más. Y da la sensación, respecto al feedback, que todo esto se está dando con Horizon Forbidden. Pues, sea como sea, a partir del fin de semana os contaré mis opiniones respecto a este videojuego. Por supuesto, espero confirmaros de primera mano este paso adelante. Y ahora sí que sí, vamos con el tema estrella del vídeo de hoy. Platinum Games se ofrece. Como bien sabéis, no hace tanto, recogimos el vídeo, creo que fue un domingo, donde el propio Camilla colocaba aquellas flores que le había enviado Phil Spencer porque se cambiaban de oficina, ¿no? Y el propio Camilla le instigaba a trabajar juntos de nuevo, ¿no? A romper esas asperezas y retomar la saga Scalvaon, entre otras cosas, ¿no? Eso fue un punto, ¿vale? Que vimos ahí y que analizamos en su día. Hombre, ¿existe la posibilidad de que se retome Scalvaon con un acuerdo se compartí? Lo hablamos, lo analizamos, había mucha gente que estaba a favor, mucha gente que estaba en contra, digamos, porque Platinum no se comportó como se debía comportar, respecto a los acuerdos, la financiación y todo, y al final, como bien sabéis, dicho proyecto acabó cancelado. Pero en este caso vamos un paso más allá, y es que el propio presidente o CEO de la compañía deja la puerta abierta a ser contratada. Y la única línea roja que ellos, digamos, colocan encima de la mesa para aceptar dicha oferta es la libertad creativa. Nos dice, lo más importante para nosotros es tener la libertad de hacer los juegos que queremos hacer. Por lo que escuché sobre las adquisiciones recientes, no creo que Microsoft vaya a comenzar a microgestionar Activision hasta el punto de quitarles toda su libertad. No creo que vaya a ser una relación de ese tipo, con lo cual acabaría aceptando ese tipo de oferta. Es decir, o Platinum Games está, digamos, en una situación económica muy negativa, la cual estamos viendo cómo están dando bandazos y ofreciéndose a troche y moche, o realmente hay algo más, ya no solo tenemos que juntar, y todo esto son casualidades y evidentemente no sabemos si hay algo cierto, ¿vale? Todo esto son declaraciones oficiales. Phil Spencer, es cierto que oficialmente está en Japón, es cierto que Camilla, probablemente la persona más importante dentro de Platinum Games, se había ofrecido muy duro a Phil Spencer, y todo esto da la sensación de ser pistas que van en la dirección, de que por supuesto este estudio pudiera ser adquirido por Microsoft. También es totalmente cierto que Xbox en estos momentos está con los flecos, y no son pocos, son muchos flecos, es mucho trabajo para conseguir la oficialidad de la compra de Activision Blizzard, que como bien sabéis tenemos el acuerdo oficial, pero ahora tienen que superar, digamos, los diferentes sistemas reguladores, antimonopolio y todo el rollo este, que no es una tontería, todo esto va a tardar un añazo. Y también lo que es el traspaso de poder de una compañía tan espectacular como es Activision Blizzard a las manos de Microsoft Gaming, es decir, a las manos de Phil Spencer, por consiguiente tampoco da la sensación de que a corto plazo Xbox vaya a comprar otra compañía. Pero evidentemente cuando hablamos simplemente de un estudio desarrollador, pues sí que da la sensación de ser posible. Es decir, yo entiendo que mientras están gestionando la compra de Activision Blizzard es imposible que adquieran otra distribuidora, es decir, no me imagino ahora comprando ni SEGA, ni Square Enix, ni ninguna de estas, vamos a decir, compañías distribuidoras potentes, pero un estudio, simplemente un estudio, no me parece imposible. Y todas las pistas y todos los movimientos están yendo en esa línea de selección, pero por supuesto tendremos que tener mucha paciencia, porque de momento solo tenemos pistas que pueden ser algo así como casualidades que se están generando. Bueno, antes de despedirme, por supuesto, vas a pediros vuestra opinión de todos los temas que he comentado. ¿Qué opináis del lanzamiento de Crossfire X y que sus responsables estén pidiendo disculpas por el mismo? ¿La cuenta atrás de Capcom qué creéis que puede ser? ¿Creéis que puede ser ese Resident Evil 4 Remake? ¿O por el contrario, os pensáis que puede ser algo completamente diferente? Seguimos con las preguntas. ¿Qué opináis del feedback que nos llega de Horizon Forbidden West? Y si le tenéis muchas ganas. Cerrando las preguntas, por supuesto, también os pregunto al respecto al tema estrella, ¿qué opináis de la posible compra de Platinum? Y si os gustaría que Microsoft adquiriera este estudio. Porque es totalmente cierto que han comprado muchísima variedad. Un estudio centrado tanto en el hack and slash a la japonesa es algo que de momento les falta. Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os ha gustado y si os gustáis, like, cualquier cosa. Me queréis comentar como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!